Intro revista psicotuf año 7 edición 3 Bienvenido estimable psicotuber a las más reciente edición de nuestra revista de humanidades psicotuf La presente correspondiente al mes de marzo Esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez Psicólogo, PNL, emprendedor y escritor En la presente sección nos dividiremos en cuatro partes En el primer artículo te traemos con motivo del Día Internacional de la Mujer Un texto titulado, La Mujer como Hilo Conductor de la Familia En donde reflexionaremos acerca de la importancia del papel de la mujer dentro de la familia Y su importancia en el sostén y liderazgo de la misma En nuestro segundo artículo te traemos nuestra ya muy gustada sección Psicobiografías En donde te traemos la vida, obra y legado psicoanalítico y profesional De la última discípula de Klen como lo fue Betty Joseph En nuestro tercer artículo te traemos con motivo del Día de San José Un texto que nos cuenta el origen e historia de dicha celebración Y en nuestro cuarto artículo y final te traemos un texto con motivo de la legalización del consumo de dicha planta en muchas regiones del mundo Y que se titula La Marihuana un asunto delicado En el cual reflexionaremos acerca de sus pros y contras en cuanto a la legalización de la susodicha Culminando con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales Una vez más gracias Hispanoamérica por vuestro creciente apoyo Y nosotros les retribuiremos con sorpresas a mediano y largo plazo Una vez más gracias y que Dios los bendiga Psicobiografías Betty Joseph Betty Joseph 1917-2013 Analista didacta, supervisora y analista infantil de la Sociedad Británica de Psicoanálisis Fue una de las principales representantes del klenianismo de su generación Junto con Wilfred Bjorn, Herbert Rosenfeld y Hannah Seagal Además de una presencia inspiradora dentro de la Sociedad Británica Durante más de 60 años Joseph tuvo una influencia significativa de Bjorn Cuya visión y originalidad siempre admiró Equilibrio psíquico Lo que más caracterizó el trabajo de Joseph fue su dedicación a la técnica En su opinión el prestar rigurosa atención a lo que el paciente está no solamente diciendo Sino también haciendo en la sesión de análisis Combinado con lo que la propia contratransferencia del analista Puede dar lugar a que emerja la realidad psíquica Esta tarea es tremendamente difícil porque la forma en que el paciente se estructure Y defienda hará que al analista se vuelva sobre algo que sea más soportable Ya que el cambio psíquico y el nuevo conocimiento siempre son motivo de perturbación Y crean una fuerte tendencia a querer recuperar el viejo equilibrio Joseph ha hecho hincapié en la enorme dificultad que esto representa para el analista El punto de partida para una buena técnica requiere de la honestidad personal absoluta del analista No solamente porque los analistas quieren creer que están haciendo un bien Y pueden verse tentados a aceptar la coincidencia tranquilizadora entre sus pacientes y sus interpretaciones Sino también a causa de la influencia de poderosas presiones En parte inconscientes que provienen del paciente A las que se adaptan con el fin de mantener el estatus quo Esa contratransferencia debe ser escudriñada de manera rigurosa Y sin importar cuán incómodo pueda ello resultar Cambio psíquico De manera gradual Joseph formuló una interpretación detallada De cómo los pacientes cambiaban con el análisis Uno de los problemas clínicos que terminó siendo muy productivo en estas investigaciones Fue el de los pacientes que aparentaban estar avanzando en su proceso de análisis Cooperando en forma de también de permitir al analista hasta cierto punto sentir satisfacción con su propio trabajo Pero que en realidad no cambiaba Joseph terminó por entender que en la sesión El paciente induce empuja al analista a distintos tipos de representaciones o confabulaciones Que con frecuencia tienden a llevar a estos a sentirse muy cómodos con el paciente O en oportunidades volverse innecesariamente crueles Estas presiones se materializan en pequeñas identificaciones proyectivas Hacia el analista de distintos aspectos del paciente o de los objetos del mismo Joseph entiende que esto es algo inevitable para los analistas Y que estos no deben intentar evitarlo de forma consciente Sino que en su lugar deben examinarse a sí mismos tanto como al paciente Mediante la observación de su contratransferencia y también de su conducta en las sesiones Buscando información que puede estar ligada con el material abiertamente manifiesto del paciente Y usar eso como base para elaborar una interpretación de lo que está sucediendo Interpretaciones Según la perspectiva de Joseph Las interpretaciones deben ser breves y simples Debido a que siempre estamos intentando llegar a zonas más primitivas de la mente del paciente Donde las ideas deben expresarse de una manera más simple Que pueda ser tomada con un completo significado emocional por parte del paciente La técnica de Joseph se puede considerar como una especie de microanálisis Aunque ello no implica ignorar el escenario mayor Y también incluye la astucia de parte de Joseph de la evaluación del nivel que uno debería alcanzar en cada momento dado Es común que un fragmento exitoso de microanálisis conduzca al surgimiento de un nivel mucho más maduro En el analista también debe permanecer alerta a este desplazamiento Lo que implica asistir a varias dimensiones a la vez o en una rápida sucesión Algo en lo que la propia Joseph era una maestra Joseph fue siempre cauta en cuanto a la reconstrucción en el sentido clásico Particularmente antes de que la situación de transferencia inmediata fue analizada Para ella la historia y fantasía inconsciente del paciente está en el vaivén de la sesión Donde está el mundo interior y quizás también el pasado Siendo vívido en la inmediatez de la sesión Esto confiere al paciente una sensación de convicción de quien es y quien fue Y ese conocimiento le puede ayudar para el cambio Análisis de niños y docencia Joseph fue muy apasionada en el análisis en niños Y en el que su técnica se desarrolló de una manera muy similar Es probable que su permanente interés en el análisis de niños De donde la acción es una característica obvia Haya contribuido a la forma en que se desarrollaron sus ideas Acerca de la técnica tanto en adultos como en niños A Joseph se la reconoció en todo el mundo como una brillante docente Con una legendaria capacidad de observar al paciente a través del alumno que supervisaba El famoso taller Betty Joseph Workshop funcionó durante 50 años Todos los supervisados por Betty Joseph tuvieron una experiencia inolvidable No obstante ella fue bastante exigente No tanto con la inteligencia que pretendía de sus estudiantes Sino con la honestidad que esperaba de ellos Que ellos tuvieran consigo mismos Esto era consecuencia de su pasión por entender la realidad psíquica Y su deseo de transmitir este conocimiento Lo cual contribuyó a lo que serían una de las experiencias más enriquecedoras De las que se hayan dado en el mundo del psicoanálisis Publicaciones claves Joseph B. Psychic Equilibrium and Psychic Change Selected Papers of Betty Joseph Browley Lin Fuente HTPS MelanieClaimTrust.org.uk Es Writer Betty Joseph Listo, con esto culminamos Nos vemos hasta pronto en la próxima edición con otra psicobiografía Gracias Historia y origen del Día de San José El Día de San José tiene lugar el 19 de marzo de cada año Esta celebración se debe a que su figura recuerda el papel sagrado de los padres Como protectores y guías de las familias La celebración del Día de San José es una tradición Que se introdujo en Occidente desde la Edad Media En América, su festejo se deriva de la influencia de la Iglesia Católica a lo largo del siglo XVI A lo largo de toda la América Hispana La tradición se mantuvo con el avance de la colonización española hasta la actualidad En Colombia, esta festividad religiosa se encuentra ligada al Día del Hombre Celebraciones ambas que pretenden exaltar el ideal de paternidad y los valores de honestidad, justicia y respeto a los que todo hombre debe aspirar dentro de la sociedad San José tiene una gran cantidad de devotos a lo largo de América Latina Su imagen como padre humilde y justo sigue siendo venerada Por esta razón, este día es una fecha de gran importancia en la religiosidad popular latinoamericana San José, hijo de Jacob, según Mateo, 1, 16, y descendiente de la estirpe del rey David Fue un artesano, conocido más popularmente como carpintero Nació en Belén y habitó gran parte de su vida en la ciudad de Nazaret Según las Sagradas Escrituras, San José tomó por esposa a María a la que acompañaría en el nacimiento terrenal de Jesús, el hijo Redentor Las Sagradas Escrituras también describen a José como un hombre justo, humilde y sabio que enseñaría a Jesús las artes del trabajo manual Los tres, Jesús, José y María, conforman el ideal de familia que la Iglesia Católica propugna al cual se denomina comúnmente como Sagrada Familia No existe una fecha específica de su muerte solo se sabe que falleció antes de que Jesús de Nazaret iniciara su predicación Los últimos datos que hay sobre San José remiten al momento en que Jesús tenía alrededor de 12 años Si ambos, José y María, le pierden en el Templo de Jerusalén Se le conoce como el Santo del Silencio por ser un hombre callado, de poco hablar De hecho, no existen muchas citas de sus expresiones en las Escrituras Además, se le considera el Santo Protector de la Buena Muerte porque se cree que murió en brazos de Jesús, su Hijo Amado San José, Día del Padre El calendario festivo de España está fuertemente influenciado por la Iglesia En España el Día del Padre se celebra el 19 de marzo en honor a San José Se celebra también el Santo de todos los hombres llamados José además de los que realicen la misma profesión que el Santo, la de carpintero Este día festivo es considerado de gran importancia porque reconoce la contribución de los padres a la familia Es una manera de homenajear a los padres y reconocer su papel en la crianza y educación de los hijos Tradicionalmente, ese día la familia se reúne en una comida y se ofrecen regalos al Padre Origen La tradición en el culto a San José tardó en tomar fuerza dentro del mundo cristiano a pesar de ser el Padre elegido para Jesús El motivo más probable es que en sus orígenes los cristianos sólo rendían algún tipo de culto a los mártires y no era el caso de San José En los principios del siglo IV ya comenzaba a aparecer el culto a San José entre los coctos egipcios de fe cristiana apareciendo su festividad en el día 20 de julio del calendario cocto En el mundo occidental aparecen las primeras referencias a su culto en el año 1129 donde se encuentra una iglesia dedicada a su nombre en Bolonia, Italia Los padres carmelitas fueron los primeros en trasladar su culto desde Oriente hasta Occidente de una manera completa y tras su aparición en el calendario dominico fue ganando cada vez más fuerza Durante los años posteriores, grandes personalidades que después fueron santos en algunos de los casos, tuvieron una gran devoción por San José lo que hizo que su culto tomase más fuerza Es significativa la aportación de Jean Charlier Gerson que en 1400 compuso un oficio de los esponsales de San José En el pontificado de VI IV, San José fue introducido en el calendario romano que es el que ha llegado hasta nuestros días, en el día del 19 de marzo Esto fue fundamental y a partir de ese momento se convirtió en fiesta simple pasando luego fiesta doble por Inocencia VIII, fiesta doble de segunda clase por Clemente XI Finalmente, Pío IX no le nombró patrono de la iglesia católica Curiosidades El motivo de que este día también celebra el día del padre es el carácter que se le da a San José como buen padre y protector Es típico representar a San José como un hombre mayor y con un callado del que nacen flores en su extremo Esto es debido a las diversas leyendas que se relatan sobre la vida de San José Los Pepes El motivo de que a las personas con nombres José se les conozca también como Pepe es que, al no ser el padre biológico de Jesús era por tanto su padre putativo y en las diversas pinturas, esculturas o al leer algo en las escrituras sobre él se añadía tras su nombre las iniciales Pepe, padre putativo Link fuente HTTPS www.calendar.com barra colombia barra diadion de yonsang guion jose barra y HTTPS www.calendar.com barra colombia barra diadion de yonsang guion jose barra El uso de la marihuana, un asunto delicado Muy reciente que se está dando que en bastantes países del mundo se ha estado legalizando el uso y consumo de la marihuana que es una planta que trae sus beneficios así que aprovecharemos para reflexionar un poco acerca de cuáles podrían ser los pros y los contras del uso de dicha planta Se dice que, si se legaliza la marihuana, se acabaría con el narcotráfico de un lado y que la sociedad se vería beneficada con la parte económica al tomar el control de dicha situación de consumo Pero el asunto es que se presta para portillo para la entrada de sustancias de consumo mucho más duro y peligroso algunos países tuvieron que retroceder un poco en la permisividad del consumo pues los sectores sociales menos aventajados se empezaban a volver violentos y la estabilidad social se encontraba por resquebrajarse a causa del abuso de dicha sustancia Se dice que contribuye al alivio y curación de enfermedades físicas pero a la vez su consumo indiscriminado podría desarrollar algunas otras pues se confunde el uso que le podrían dar las farmacéuticas como subproducto al es que yo la consumo para sentirme mejor de mis malestares físicos y mentales lo cual puede servir para encubrir una adicción como tal Aunque se dice que el consumo del cannabis puede en principio relajar y traer bienestar en casos de depresión su consumo adictivo puede generar ansiedad, mal humor, estado de desapetencia que causa el poco interés en trabajar potencia el déficit atencional, las intenciones suicidas potencia y propicia de más enfermedades psicóticas, potencia la infertilidad y los accidentes de tránsito las funciones mentales de memoria y aprendizaje se encuentran seriamente afectadas por el consumo crónico de la marihuana Se dice que mejora el desempeño sexual y a la vez aumenta los riesgos en los síntomas de depresión en proporciones crónicas y similares al alcohol que es un depresor que al principio causa euforía y desinhibición social Se dice que es una planta para que su uso fomente el crecimiento espiritual como se pueden perfectamente usar otras plantas ceremoniales que hasta requieren la presencia y sabiduría chamánica como tal Yo recuerdo cuando me dio por leer los libros de Carlos Castañeda y en donde él explicaba las experiencias espirituales que procedían de dichas plantas que éste le explicaba que debía respetar lo que fumaba o consumía que dichas experiencias tampoco eran para estar abiertas a todo mundo y que sólo ciertos elegidos podrían acceder a dichos secretos del mundo espiritual de las tribus y los chamanes Y muchas veces vemos a gente muy poco precavida e ignorante que se va de excursión con fines espirituales a buscar un chamán que les propicie una experiencia espiritual muy similar al que alguna celebridad que admira se fue a buscar y que salió en los medios de comunicación y con afán de buscar la misma experiencia cuando por ignorancia desconoce que todas las experiencias espirituales son distintas a cada sujeto y que a como le puede ir bien, también le puede ir muy mal y le puede costar hasta la vida En el consumo de la marihuana le puede pasar algo parecido y hacerse daño su mente se puede dañar por completo hasta sumergirse en la locura pues la enseñanza de leer aquellos textos nos dicen que si usted no es el elegido para ser el amo de dicha planta, se convertirá en esclavo Además de que para crecimiento espiritual existen cuestiones de carácter religioso que son lícitas y menos dañinas pero como seres humanos que somos, siempre buscamos el peligro más arriesgado La gente que usa dichas sustancias espirituosas, incluido el alcohol, lo puede usar para quitarse impurezas al punto de llegar a consumir y tomar con tranquilidad a diferencia de como lo hacía antes cuando lo peor de ellos emergía tanto con el alcohol como con las drogas Pero también nos podríamos volver la peor versión de nosotros mismos hasta cuasi autodestruirnos además de que el reto es parar cuando ya te purificaste pero los sujetos que buscan dichas experiencias, no saben cuando ni que deben parar de consumir pues para poder seguir creciendo espiritualmente dentro de su propia autonomía En revista psicotub, jamás les veremos a nuestros psicotuber, que consuman o que no deberían de hacerlo cada quien vive de acuerdo a su libre albedrío mas sin embargo le proponemos reflexionar si usted consume tanto que por si mismo dice estar en situación de control y para nada ser un adicto pero ya no tiene deseos de trabajar desearía encontrarse todo el día consumiendo su vida gira en torno a la cannabis cuando se da cuenta y saca cuentas de lo que ha gastado en el consumo con eso podría haberse pagado una carrera comprar casa y carro pues si el presente texto le ha sido de utilidad y algo de lo expuesto a que le es muy familiar decida hacer una pausa y reflexionar por su bien pues en nuestra revista nos preocupamos por nuestro psicotuber y le deseamos lo mejor Cierre revista psicotub año 7 edición 3 Hemos llegado nuevamente al final de las más reciente edición de la revista de humanidades psicotub los dejamos con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales una vez más gracias y recuerden suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta o lo contrario unirse a nuestro grupo de facebook de la revista continuar dejándonos sus contribuciones a nuestro paypal en la cabecera del canal continuar adquiriendo nuestros libros cuando los psicólogos escriben tonterías volumen 1 y 2 mi novela neo apocalipsis y mi libro psicología y videojuegos volumen 1 una vez más gracias y nos vemos Dios mediante en la siguiente edición de nuestra bien amada revista chao y hasta pronto